... Bueno, estamos aquí hoy como parte de una actividad importante, haciéndole seguimiento a la conferencia de Nuestro Océano, que hemos tenido donde se han reunido 56 países, es algo que ha liderado el Secretario de Estado John Kerry, trabajando con el Canciller Muñoz, y hemos venido a contribuir a la limpieza de la playa, estoy aquí con mi esposa, con muchos compañeros de la Embajada y con los niños de Valparaíso. Es muy importante enseñar a los niños, a los estudiantes del colegio, a la gente en general, la importancia de cuidar al océano. El hecho de que hay tantos niños aquí de los colegios de Valparaíso participando en este evento, muestra que hay mucha pasión para proteger las lindas playas, el océano, que compartimos y eso es lo que tenemos que hacer todos. Es una llamada a acción. Todos tenemos que sumarnos a este esfuerzo.